¿Qué edad tenías cuando te enteraste que en la película La Gran Estafa Ahora Son Trece explica la importancia del cartílago de la rodilla? Es verdad, te comparto la escena completa. Una explicación más para que nunca lo olvides. Tal vez juntamos las propinas, los otros chicos creerán que les estoy robando. No, pero está bien, vete. ¿Quieres que las propinas salgan de mi bolsillo? Yo no tengo dinero hasta que me den mi cheque. Sí. ¿Qué es esto? Nada, es un detalle. Tranquilo, ¿cuál es el problema? El tricono optimizador que alimenta las pipas receptoras perforó las paredes lubricadoras golpeando las paredes laterales. Imagínate una rodilla, sin cartílago, hueso con hueso. Hay un efecto de corte cuando aleaciones de diferente densidad se rozan. La más ligera de las dos. Se magnetiza y cambia de polaridad, ya sé. ¿Dónde nos deja eso? En el peor lugar. En el peor lugar. Amén.